Purchase your tracks today Aquí se miran por las calles, las drogas nos tienen preso Como aves de rapiñas, tantaloneando ese hueso Aquí por pesos, un dólar o dos Llega la muerte mostrando su voz Aquí las balas se llevaron a parceros de repente La vida es diferente, cruzando el muro y un puente Sueños incompletos, vidas arruinadas Por la venta de droga, sangre derramada Se miran las esquinas, las noches están vacías Se acabaron pandillas, la noche es oscura y fría Gracias a la música me sacó de la mierda Tenía la soga al cuello y me aflojó la cuerda En mis recuerdos quedan familias y carnales La pinche vida nos puso en otros canales Canalizando el odio en pistas y con letras Quiero que suene música, no sonido de metras Cali, la capital de Baja California Vivió una ola de violencia e inseguridad Registrando seis asesinatos Dentro de ataques con armas de fuego e incendios Tan solo este jueves se presentaron cuatro ataques armados La vida loca se me va, no saben si estoy bien o mal Aquí en mi México bandido, debes de andar bien prevenido La vida loca se me va, no saben si estoy bien o mal Aquí en mi México bandido, debes de andar bien prevenido En la calle hay cuevo blanco al que le llaman perico Si no quieres morir temprano mejor cierre el pico Te lo explico, hay gente que ha muerto como leyenda Promove mercancías a Judas ponen ofrendas Prendan el gallo que canta por la mañana Cansado de ese pobre entre tranzas hace la lana Y no me extraña que el niño quiera balones Si toda su vida ha vivido entre fogones Niños a cortedad en el barrio tiran pelotas Y no son de tenis, son de un gramo y no flotan Por todo el vecindario el perfumo el olor a mota Blancas las bolsitas que la queja da disloca Esta es la historia de mi México querido Morirás pobre o morirás como un bandido Esta es la historia de mi México querido Morirás pobre o morirás como un bandido La vida loca se me va, no saben si estoy bien o mal Aquí en mi México bandido Debes de andar bien prevenido La vida loca se me va, no saben si estoy bien o mal Aquí en mi México bandido Debes de andar bien prevenido Ya, el pinche Sid perro Ya te la sabes La 224, la mente sucia RGH JV LAR Te la sabes De Guanatos hasta Chicali Dímelo Julián Dímelo Julián Dímelo Julián Dímelo Julián Dímelo Julián